Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 Tolón Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 Tolón Que felices viviremos cuando vengas a mi lado Los tres juntos, los tres juntos, vida mía, que emoción Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, Tolón, Tolón 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 Talón, talón Talón, talón Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversarte Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Pasarán más de mil años, muchos, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Molata Sé que te gusta la bachata Te emociona y te arrebata Cuando baila el cha-cha-cha Tu cuerpo Todito se desbarata Cuando baila esa mulata rica Cuando baila el cha-cha-cha No hay quien pueda competir Con su elegancia y distinción No hay quien te pueda igualar Cuando baila el cha-cha-cha Eh, mulatona Te que te gusta la bachatona Te emociona y te arrebata Cuando baila el cha-cha-cha Gózalo, mulata Oh, eh, oh, eh Gózalo 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 Guau, 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 guau Bésame tú a mí, bésame igual que tu boca me besó Dame el frenesí que tu locura me dio ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando tu orgullo rodó a mis pies Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tienes tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esta locura de vivir y amar no es más que amor frenesí Allí en el beso que te di Alma, piedad y corazón Dime que sabe tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con frenesí Ay, en el beso que te di Alma, piedad y corazón Alma, piedad y corazón Dime que sabe tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con frenesí 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 ¡Oh Venus! ¡Oh Venus! Venus, por favor, envíame una chica para mí Que traiga en sus ojitos el amor y sueños en el corazón Que tenga también en sus labios un rojo atardecer Que en mis brazos la sepa estremecer y a solas le hable del amor Venus, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo y ella en mi corazón En un sueño fue, donde esa muñequita conocí Sus ojos eran verdes como el mar y suspiraba al caminar ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, ven a entregarme el amor Tú brillas en el cielo y ella en mi corazón En un sueño fue, donde esa muñequita conocí Sus ojos eran verdes como el mar y suspiraba al caminar ¡Oh Venus! ¡Oh Venus! Que esto sea realidad 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 ¡Oh Venus! ¡Oh Venus! ¡Oh Venus! Mamá la negrita Se le salen los pies de la cunita Ya esta vieja y esta vieja ya no sabe que hacer Durume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que tendrá carribe Y también cacabé Y también cacabé Si tú durmes yo te traigo un melón Muy colorado Si no durmes yo te traigo un babalado Que todo sea realidad Que esto sea realidad Que yo te traigo un babalado Que yo te traigo un babalado Que yo te traigo un babalado Que lo traigo un babalado Y también cacabé Super, lady. Si tu durume, yo te traigo un melón muy colorado. Si no durume, yo te traigo un babalá que da. Durume, nerita, que yo va a comprar nueva punita, que tendrá carribé, y también cajabé. Durume, nerita, que yo va a comprar nueva punita, que tendrá carribé. Durume, nerita, que yo va a comprar nueva punita, que tendrá carribé, y también cajabé. A mí qué, a mí qué, pero decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí qué, a mí qué, pero yo soy Tripita en la Habana, mi negro y lo que sea. A mí qué, a mí qué, decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí qué, a mí qué, pero yo soy Tripita en la Habana, mi negro y lo que sea. Si vieran cómo menea Tripita su cinturita, y mientras con tu palucha todito te divertía, Y decía, se acabó, y a mí qué, mi combo en la Habana. A mí qué, a mí qué, a mí qué, a mí qué. Mi combo en La Habana A mí qué A mí qué Y tiene cuatro maridos y ninguno se entera Uno le compra la ropa y el otro le paga el cuarto Y así es como vivo yo Y a mí qué Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno de felicidad Ahí de felicidad Empieza a remediar la situación De borinca en toda su ilusión Sí Y alegre El jibarito va Cantando así Diciendo así Pensando así Por el camino Yo llevo la carga Mi Dios querido Traje a mi viejita Voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar Por Inqué La tierra del Edén La que al cantar El gran Gautier Llamó la perla de los mares Si tienes quien te ensalce Con mil cantares Déjame que te cante Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también La, 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 la Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió Mambrose fue a la guerra, que dolor, que dolor, que pena La, 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 la Yo también, yo también Yo también, yo también Yo también Yo también Eres sensacional Eres sensacional Eres sensacional Sencilla y linda Eres sensacional Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños Te he concebido Eres sensacional Sencilla y linda Como un ángel de amor Que el sueño eterno de mi mente creó Y la vida me dio Adoración tan profunda Que siento en mi ser Es un amor Porque me brota del alma Al cantarte así Eres sensacional Sencilla y linda Eres sensacional Tu vida ya me pertenece a mí Porque en mis sueños Te concebí Te concebí Adoración tan profunda Lo que siento en mi ser Lo que siento en mi ser Te concebí Eres sensacional Eres sensacional Eres sensacional Eres sensacional La pensamiento La 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 La, 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 la. De lejos vengo, morena, a regeré entre tus recas mis penas. Perfumaré tus pasiones con mis mejores canciones. Te quiero, morena linda. La, 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 la. Segar quisiera tus ojos y que a nadie más miraras, morena. Ser un clavel yo quisiera, que entre tus labios muriera Ay, te quiero morena linda Alalala, 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 alalala Alalala, 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 alalala Alalala, 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 alalala Alalala, 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 alalala Segar quisiera tus ojos y que a nadie más miraras morena Ser un clavel yo quisiera, que entre tus labios muriera Ay, te quiero morena linda Alalala, 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 alalala Oye, me cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes Como bailo yo, muchacha bonita, eh, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Oye, me cachona, tengo una rumbona, pa' que tú la bailes Como bailo yo, muchacha bonita, eh, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompe ya de gusto la maraca Y el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierta hacia el francés y también el alemán Y de gusto el islande ya está el musulmán Y el que tenga su pesar Que se busque su cachita Y le diga, ven, negrita, vamos a bailar Cachita está el borotá Y ahora baila el cha, cha, cha Cachita está el borotá Y ahora baila el cha, cha, cha Cachita está el borotá Y ahora baila el cha, cha, cha Y ahora baila el cha, cha, cha Y ahora baila el cha, 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 cha Y ahora baila el cha, cha, cha Cachita está el borotá Y ahora baila el cha, cha, cha Cachita está el borotá Y ahora baila el cha, cha, cha 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 Y ahora baila el cha, cha Y ahora baila el 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 cha Chacha wey, chacha wey, chacha 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 Chacha